Le 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 La 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 la. Subía el calor cuando bajaba por mi acera Todo el bulevar pudo quemarse en su candela Hay una legión de sátiros y piratas Que de bar en bar le gritan Guarapá Me hago seguidor de sus andares de pantera Peregrino voy donde lo ordenen sus caderas ¿Qué me importa a mí si es un infierno o la calle? Si por fin la llevo por el talle Hoy en mi viento la reina es la mujer Y yo si tú me quieres seré tu esclavo más fiel Pobre de mí, si de tu fuego me entran Mi corazón de frío se olvidará de ti Sobre su perfil un sol de cobre se le rama La rosa de abril desnuda en medio de la cama Se ha brindado a mí con un amor que desarma Nubla la razón y abraza el alma Y no hay manera de esperar que yo esperara detenerla Pero todo el mar es poco mal para esa perla Arde el bulevar y al borde de la locura No soy yo quien va de su cintura Oye mi viento la reina es la mujer Y yo si tú me quieres seré tu esclavo más fiel Pobre de mí, si de tu fuego me entran Conmigo mi corazón de frío se olvida de la piel Vamos, 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 vamos Venga ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!